¡Hola, hola! Yo soy Katie y hoy para todos los fanáticos de la Nutella como yo Vamos a hacer un super slime mega increíble y deliciosísimo de Nutella Con el que puedes jugar y aunque parezca sorprendente también te lo puedes comer Y lo mejor de todo es que es super rico y facilísimo de hacer Y por cierto recuerda que si quieres ganarte un super iPhone, unos audífonos Beats Y una taza original de querida en el TV como esta Solo tienes que estar suscrito a mis tres canales y seguir las reglas que te voy a dejar allá abajito en la cajita de información Así que corre allá abajito a leer todo todo para que puedas participar y ganarte todos los premios Y ahora sí, antes de que acabe con todo el tarro de Nutella De una vez vamos a empezar Con este slime seguro vas a sorprender a todo el mundo Y para hacerlo solo necesitas tres cositas Leche condensada Y para esta cantidad yo usé dos latitas Maicena, que es lo que le dará la consistencia a nuestro slime Y la protagonista del día ¡Tararán! Nuestra deliciosísima Nutella Y prepararlo es super, super facilito Así que para bien esa orejita Solo necesitas poner una ollita a fuego medio Y agregar las dos latas de leche condensada Cuatro cucharadas grandotototas de Nutella ¡Ay, qué rico! Y cuatro de maicena o fécula de maíz Y hay que mezclar todos los ingredientes super, super bien Durante solo 15 minutitos Y ya vas a ver como poco a poco empieza a hacerse más y más espesa la mezcla Y luego cuando notes que se hace más sólido Y se empieza a despegar de la olla Justo ese es el aviso de que tu slime está listo Así que puedes apagar el fuego y dejarlo reposar En este momento tu slime está super, super caliente Así que déjalo enfriar al menos por dos horitas Y aprovecha mientras tanto de lavar super, super bien tus manitos Ya que vamos a tocar algo que luego nos vamos a comer Así que hay que tener esas manitos super, super limpias y libres de micro Y ahora sí Luego de un par de horas tu slime está completamente listo Así que prepárate para disfrutar de este rico slime Que huele divino, sabe riquísimo Y además es super suavecito y sirve como objeto antiestrés Y lo mejor de todo es que también puedes echarle unos cuantos mordiquitos Porque está divino Además puedes jugar muchísimo con él y darle miles de formas Yo por ejemplo hice una bolita, un corazón Y hasta me puse un poquito creativa Y se me ocurrió hacer uno en forma de popón o caquita Que se ve un poquito bastante asqueroso Pero se me ocurre que podrías hacerle una broma Super, super divertida a un amigo con esto Y hacerlo pasar un buen susto Así que pónganse creativos Pero no digan que fue Keri la de la idea Los quiero muchísimo A mí esta idea me fascinó Además me pareció deliciosísima Y tenía que compartirla con ustedes Así que si les gustó no olviden darle like al video Y si llegamos a 120.000 likes en este video Les haré otro DIY sorpresa Y les estaré compartiendo muchos más truquitos divertidos Así que dale manito arriba a este video Y déjenme ya abajito en los comentarios Que les gustaría ver en el próximo videito Que lo voy a estar anotando No olvides suscribirte a este canal Para ganarte todos estos premios super increíbles Y nos vemos muy muy pronto en un próximo video Los amo Bye Chau 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 Chau